Esos son demonios, amigo mío. ¡Confiesa! ¿Dónde están? ¡Eh! ¿No crees que es posible que no haya sido él? Llevamos meses torturándole. Llevamos horas. Oníricamente llevamos meses, y aún así su mente no ha confesado. Sé que ha sido él. ¿Y si no ha sido él? Proyecto Traum. Sujeto 1 en coma profundo. Intervención número 7. Entrando. ¿Qué haces tú aquí? No es posible. Ellos no saben que ya no existo, y han hecho que me vieras. Que ellos han hecho que te dé. Pero si estás muerto. Pues te cuento que esto es para que les hagas lo mismo que te hagas la gente. A todos ellos. ¿Cómo coño hago yo esto? Ahora tú controlas tu mente. ¿Qué mierda hacemos aquí? Esto no forma parte de la secuencia. Ahora yo controlo este lugar. ¿Qué se desarrolla? Esos son demonios, amigo mío. Los mismos que temes. No. No, 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 no. Los mismos que temes. ¡Gracias!